Ruesta vive es un encuentro de las familias que fueron expropiadas durante el franquismo del pueblo de Ruesta y también, por supuesto, de sus descendientes, amigos, conocidos, gente de la zona, compañeros, compañeras del sindicato y afines que venimos aquí sobre todo a honrar un poco la memoria de estas personas y a tratar, a medida de lo que podemos, de restaurar la dignidad de toda esta gente que echaron de estas casas. Yo vine muy crío, no sé, 4 o 5 años venía, que todavía vivía mi abuela con unas tías que estaban aquí en casa y solía venir con mi padre de visita, vamos. Mis tías fueron de las últimas que salieron de este pueblo porque fue morir mi abuela, que según tengo entendido es la última enterrada en el cementerio en el año 67. Un día especial en el que se les hace una especie de fiesta popular, suele haber música, comida, un encuentro para demostrar y bueno, para seguir intentando dar vida a este pueblo. Hay que dar continuidad a que la gente que era de aquí, que se siga sintiendo de aquí, que tiene un vínculo con este territorio, se mantenga y es fundamental mantener este tipo de encuentros porque el territorio lo necesita. Administrativamente, el monte de Ruesta y esta parte del Camino de Santiago pertenecen a URIES, aunque solamente administrativamente, porque en realidad el propietario es la Confederación Higográfica del Ebro, pero yo creía, siempre hemos pensado que tenía que ser algo mucho más, que no podía ser solamente que Ruesta fuera un trámite porque Ruesta tiene muchísimo más, tiene el alma de todos los vecinos que tuvieron que abandonarlo, entre otras muchas cosas. Y de ahí viene un poco la vinculación hoy presente con este municipio y con tanta gente, con tantos vecinos que hemos ido conociendo. Los objetivos es intentar empezar a habilitar otra vez más viviendas, porque realmente el trabajo ha sido fuerte, pero hay que seguirlo. Yo creo que es la manera de darnos al entorno, sobre todo, agradecer a la gente anterior que ha trabajado aquí y sobre todo a la gente que vivió y que fue expulsada aquí, darles esperanza. Año tras año se van viendo las mejoras. De hecho, este año ha habido mucha gente agradeciendo todo el trabajo que lleva hecho el sindicato aquí en este último año. Toda la zona está muy despoblada y encima en pueblos ya abandonados hay que seguir manteniendo este pequeño hilo de vida e intentar luchar por que vuelvan a ser vivos todos estos pueblos abandonados. Este año, que es la sexta edición de Ruesta Vive, por la mañana teníamos la presentación de un libro y precisamente trata sobre la historia del pantano de Mediano, donde también se expulsó a sus vecinos durante el franquismo para la construcción de un embalse. Venir a Ruesta a hablar de pantanos es como ir a Holanda a hablar de tulipanes, que os voy a contar yo que no sepáis ya realmente. Pero claro, a las nuevas generaciones hay que recordarles que en cierta manera, en cierta medida, este crecimiento, este progreso que tenemos hoy en día ha sido muchas veces a costa de un gran sufrimiento en el mundo rural y especialmente por el tema de los pantanos. No es una novela antipantanos. Lo que sí es una novela es contra cómo se han hecho los pantanos o muchos pantanos en Aragón. Es que son tantos los casos en los que digamos que se arranca la vida de un pueblo. Después, como todos los años, hemos puesto un poco al día a los descendientes del pueblo, de todos los proyectos y todo lo que estamos haciendo en el pueblo. Luego hemos tenido bermú, comida, lifara, que se dice también como una comida y sobremesa. Hemos estado hablando bastante tranquilo y ahora en un concierto de Tocándoos la Polla, que es un grupo de versiones de la Polla Records de aquí, de la tierra también. Yo este año he visto a bastante menos gente mayor. Me imagino que también es por edad. Habrá algunos que ellos deben haber fallecido. Pero sí que he visto ilusión a la gente. Cuando han visto barrios recuperados y nuevas calles abiertas, he visto ilusión en la mirada de la gente, sobre todo de los que ya conozco yo, de que habían venido otros años. Y para mí ha sido bonito eso. Ruesta se abandonó cuando se construyó Yesa y ahora por el recrecimiento del pantano, Artieda está afectada por el recrecimiento directamente y la lucha sigue porque llevamos más de 22 años probablemente luchando en un principio contra Yesa y ahora contra el recrecimiento. El proyecto que tenemos desde la CGT en Ruesta es la ejecución de las obras necesarias para tener agua corriente en el pueblo. Espero que se haga el ciclo del agua, que es una cosa a la que el sindicato se ha comprometido para el 2025. Luego tenemos un invierno muy activo de trabajo en este pueblo para ir acondicionando todo. Y a partir de ese ciclo del agua yo espero un resurgir de gente, de sindicatos y de gente independiente incluso, que van a empezar a pensar en que es una posibilidad real de forma de vida. Y más con lo que nos está viniendo encima. Esto es otro modo de vida y que se animen a intentarlo, a probarlo y que si consiguen laboralmente que es el fundamental problema que tenemos en todo este entorno, arraigarse y quedarse, pues encantados todos. Porque cuantos más seamos y más unidos estemos, pues más fuerte será el territorio. Es un sitio privilegiado porque la naturaleza está totalmente salvaje, donde el humano dejó de intervenir hace mucho tiempo. Es un entorno maravilloso y en especial el Ruesta vive. Es un día muy emotivo para ver un sitio, era un enorme pueblo y donde se ve que hay una nueva ilusión. Entonces el Ruesta vive, es un día bueno para conocerlo. Todos los días son buenos para venir a Ruesta.